Bueno, el examen para el MSP430, donde vamos a convertir de un código máquina a las instrucciones de un programa en lenguaje de ensamblador. Entonces voy a leer el examen, considerando que el programa inicie en la dirección de la memoria Flash de C000 para este microcontrolador. También copie los bytes que se encuentran a partir de esa dirección, como se observa en la imagen. Ordene y convierte instrucciones en lenguaje de ensamblador, usando los formatos de instrucción según corresponda. Antes de iniciar, que precisamente iniciamos con este primer punto A, que es ordenar prácticamente las palabras, entendiéndose por palabras de un formato de 16 bits, o sea, doble byte, invirtiendo los bytes del código máquina para luego formar las instrucciones. Esto ya previamente se había explicado en clases o en lecciones anteriores. Vean, he preparado un conjunto de tablas e imágenes obtenidas del PDF como un resumen que nos pueden ayudar para resolver este examen de prueba. Bueno, empezamos con esta tabla en donde nos muestra, con base en el conjunto de instrucciones, los tipos de instrucciones mnemotécnicos. Y aquí vean, en la parte izquierda nos dice con qué nible o con qué código senexadecimal iniciar para colocarlo en el formato de instrucción, de acuerdo al, ya sea el tipo de instrucción, si convertimos de instrucciones a código máquina o de código máquina a instrucciones. Aquí nos representa las definiciones de lo que referencia en esas tablas como el código, perdón, la fuente, el destino, los bidireccionamiento de fuente, los bidireccionamiento de destino, el registro fuente, un registro de trabajo que es usado para fuente, dice, y es un registro de destino también usado para, es un registro de trabajo para usar el destino en el formato de instrucción. Además nos dice que también en el formato de instrucción podemos manejar tipo byte o palabra y en uno de los bits en el formato de instrucción nos dice que se ocupa el cero para el modo palabra y para el tipo, bueno, tipo byte o tipo palabra sería el, en este caso, el uno para el byte y cero para palabra o el tipo word, ¿no? En esta tabla también algo muy interesante que nos dice los modos de direccionamiento para utilizar en los, ya sea para los bidireccionamiento destino o fuente, como es el AS fuente y AD destino. Normalmente vamos a ocupar dos bits para el puente con relación al modo de direccionamiento, en donde en el formato de instrucción precisamente no se explica si, qué tipo de registros de manera indirecta se usan que más adelante se explican. Esa tabla es muy importante también porque se utiliza en el formato de instrucción como algunas constantes que están precisamente ya predefinidas dentro del direccionamiento de registro 2 y 3. Entonces aquí normalmente utilizamos el registro 2 y el registro 3 para poder direccionar algunas constantes de acuerdo también a algún modo de direccionamiento. Vean, aquí en la tablita, en esta tablita del lado derecho, nosotros tenemos a los 16 registros del microprocesador dentro del microcontrolador. Recordemos que un microcontrolador tiene en su interior a un microprocesador conectado a través de los buses con sus dispositivos periféricos y su memoria. En este caso, para el MSP430, G2553, bueno y toda la familia de MSP430 maneja 16 registros conectados al ALU. Y esos registros casi todos son de propósito general, es decir, casi todos del registro 4 al registro 15 son de propósito general. Mientras que los primeros como el R0 es el program counter y así como el R1 es el stack pointer. El R2 es muy importante que también aquí se va a comentar que también es el registro de estado, el registro SR. Pero como anteriormente en la tablita veíamos que el registro 2 y el registro 3 se utilizan como un generador, en el generador de constantes que es el registro 2, decíamos el registro 3. Aquí en el lado izquierdo, algo muy elemental dentro de los microprocesadores es el direccionamiento al espacio de memoria y dispositivos periféricos. Aquí comentábamos en dónde se ubican, por ejemplo, los registros son los primeros que pueda direccionar el microprocesador a través del bus de direcciones del 0 al F. Aquí están los 16 registros de funciones especiales, que son los que están de este lado derecho. Pero también se ocupan direccionamientos con acceso a tipo byte, que son los dispositivos periféricos que están en el rango del 10 al FF. Pero también hay de tipo palabra o doble byte de acceso a través de un bus especial del 100 al 1 FF. Y del 200 al 3 FF, lo que quise decir es que ocupa un espacio de memoria de 1 FF, o sea, son 512 bytes que tiene la memoria RAM para el microcontrolador 2553. El MSP 430 G2553, del 200 al 3 FF tenemos 512 bytes, que normalmente aquí se ocupan las variables. Y del C000 hasta el FFF, tenemos un espacio de 16 KB. Si nosotros hacemos la resta de esto, nos da como total, precisamente, este espacio de memoria. Entonces, en la parte final tenemos la tabla de vectores de interrupción para el G2553. Entonces, lo que comentábamos anteriormente, estos son los periféricos. Si ustedes observan, tenemos periféricos con acceso de byte, con un bus de 8 bits, con buses de 8 bits. Y los direccionamientos de 16 bits también tenemos, como es el caso de la memoria flash y la memoria RAM, además de otros periféricos de 16 bits y además del watchdog. Aquí podemos utilizar también el puerto 1, el puerto 2, que están dentro de esa clasificación de acceso tipo byte. Aquí está el procesador, que decíamos, y también su bloque de reloj. Bueno, algunas tablas que agregué aquí son precisamente para incluir algunos periféricos de acceso con tipo palabra, que decíamos que es a los 16 bits. Y aquí nosotros tenemos también, como el puerto 2, que son de acceso, que es una tabla de acceso de tipo byte, que decíamos en el mapa de direccionamiento. Entonces, a cada uno de ellos, dentro del puerto 1, realmente no es una sola dirección, sino son varias dependiendo de los registros internos del puerto 1. Así como el puerto 2 y algunos otros registros de acuerdo a lo que tengamos, este, tener acceso. Bueno, aquí manejé un ejemplo de algún modo de direccionamiento, este, de la memoria RAM, de una dirección absoluta a una dirección absoluta. Y cómo calcular, este, a través de un modo de direccionamiento, perdón, aquí vemos un modo absoluto, pero aquí es un modo simbólico. Entonces, ¿cómo le hace el procesador? Bueno, más adelante, cuando tengamos algún tipo de instrucción, se puedan explicar. Aquí hay otro tema importante, que no olvidar que existen tres formatos para formar las instrucciones, que son los de doble operando, los de operando simple y el de salto. Entonces, que se le llaman consecutivamente formato 1, 2 y 3. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, también aplicándolo al examen. Entonces, empezamos con la respuesta en, la primera respuesta orientado al subíndice A, que nos dice ordenar las palabras invirtiendo los bytes del código MACAM para formar o formar las instrucciones. Gracias. 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 Gracias.